Hola Valen, ¿qué tal? Bueno, yo me presento muy brevemente, yo soy docente universitaria e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Provincial de Córdoba y también trabajo en el posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba. Todo esto en el área de las tecnologías de la información y la comunicación vinculadas al diseño y a la educación, desde hace mucho tiempo. Básicamente, también tengo una trayectoria por distintas organizaciones e iniciativas de cultura libre y software libre de Argentina, como son la Fundación Villa Libre, Creative Commons Argentina o el capítulo local de Wikimedia Argentina. Y hace un tiempo estamos llevando adelante un proyecto de investigación sobre recursos educativos abiertos. La idea, Lila, que te había comentado antes y que es para que lo charlemos bien hoy, es hablar sobre los recursos educativos abiertos. En principio, que nos contés un poco qué es un recurso educativo abierto. Los recursos educativos abiertos son, de algún modo, parte de la gran familia de lo que llamamos el paradigma tecnológico libre, digamos. El software libre como el elemento que de algún modo inicia un conjunto de ideas y de prácticas en torno a la forma en que se construye y se distribuye el conocimiento en forma de software, en el caso del movimiento software libre, y que después fue permeando, digamos, o sea, otro tipo de producciones vinculadas al paraguas más general de lo que entendemos por cultura libre, o sea, las obras autorales en toda su diversidad, dentro de las cuales están también las producciones de recursos educativos o de, digamos, obras que sirven como apoyo a los procesos de enseñanza. En ese sentido, coinciden las fechas con el inicio de otros movimientos hermanos también, como puede ser el de acceso abierto, en la medida que, por ejemplo, el movimiento de recursos educativos abiertos tiene, de algún modo, una suerte de inicio oficial en el año 2002, con, bueno, claro, con una declaración de UNESCO, que está principalmente motorizada, o digamos, su preocupación principal tiene que ver con el acceso, sobre todo en aquellos países donde la distribución o el costo de los materiales educativos es efectivamente una barrera para que algunas personas o, digamos, algunos grupos sociales participen o formen parte de su educación, ¿no? Bueno, de ahí en más, ese conjunto de relaciones entre recursos educativos abiertos, software libre, hardware libre, y el conjunto mucho más amplio de producciones de cultura libre, ha sido muy estrecho, ¿no? No sin discusiones y acuerdos que tuvieron que ser establecidos en algún momento, sobre todo sobre el alcance de las licencias, pero bueno, supongo que eso hablaremos en algún momento más específicamente. Sí. Y tengo una consulta, bueno, otra de las preguntas es, más o menos, como para que lo conté, ¿qué características tendrías que tener un recurso para ser considerado un recurso educativo abierto? ¿Podés comentar un poco sobre las licencias? Tal vez sin desplayarte tanto, porque... Claro. ...es tracharnos por eso. Claro, bueno, porque puntualmente ese es uno de los aspectos, digamos, que no solo en relación a los recursos educativos abiertos, sino también en relación al movimiento de acceso abierto, como comentaba hace un rato, al movimiento de acceso abierto a la literatura científica, que esa sería como su denominación completa que da cuenta del sentido de esa iniciativa, tiene que ver con esta tensión entre la diferencia entre libre y abierto, ¿no? Que por ahí, digamos, cuando hablamos de todas estas iniciativas parecieran ser términos intercambiables. Lo cierto es que, en principio, la apertura de un recurso educativo tiene que ver con justamente la licencia de derechos de autor, es decir, la forma en que esté planteada la cesión de derechos hacia los que los van a usar, que tiene que permitir que su copia sea legal y que además se puedan hacer modificaciones. Luego habrá condiciones que son, como te decía hace un momento, por ahí motivo de desacuerdos al interior de estas propias iniciativas, respecto de bajo qué condiciones se hacen esas modificaciones, ¿no? Si se permiten o no se permiten los usos comerciales, donde ahí tenemos una discusión que en el mundo del software libre es una discusión central, digamos, ¿no? En el sentido que esos usos comerciales deben estar permitidos, mientras que por ahí en las iniciativas vinculadas a lo abierto, a veces nos encontramos con licencias que no permiten usos comerciales y que, por lo tanto, bueno, no serían estrictamente libres. Ahora, respecto de las obras derivadas o la remixabilidad, en el caso de los recursos educativos abiertos es algo que no está en discusión, porque de hecho no está en discusión en los recursos educativos en sí, ¿no? En la medida que, claro, de modo general, en la medida que un material educativo está indisociablemente relacionado con el contexto y los usuarios en el cual va a ser utilizado. Por lo tanto, si yo no puedo modificarlo como docente para adaptarlo de las formas más variadas que van desde cuestiones obvias como traducir o como localizar respecto del español neutro al español que se habla en Argentina o traducir, por ejemplo, a una jerga, a un lenguaje en el cual yo quiera dirigirme de forma más cercana a un conjunto muy específico de usuarios, o bueno, que tenga la posibilidad de multimedializar, por ejemplo, es decir, agregar imágenes, convertir, hacer lo que se llaman traducciones intersemióticas, digamos, de distintos tipos de materiales en función de interpelar a distintos tipos de usuarios o destinatarios con más eficacia, difícilmente ese material va a resultar realmente útil como recurso educativo, ¿no? Entonces, ahí está lo que decíamos hace un rato. El permiso del Remix es una condición difícilmente negociable en relación a la publicación de un recurso educativo abierto, pero a veces vamos a encontrar algunos repositorios o iniciativas que tienen que ver con, que adhieren a la idea general de los REA, que por ahí usan distintos tipos de licencias, ¿no? Permitiendo usos comerciales o no permitiéndolos de manera indistinta. Hablabas de acceso abierto y de acceso libre. ¿Puedes explicar un poquito más esa diferencia entre abierto y libre? Claro, bueno, esa, digamos, la misma discusión que yo te estoy comentando acá en relación a qué alcance tiene el adjetivo o qué significa la apertura en los recursos educativos abiertos, que ahí, bueno, hago un paréntesis que me parece interesante comentar después, que la apertura en relación a educación tiene varios significados, ¿no? El más obvio es el que tiene que ver con las licencias, pero después hay otro que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Que es el que extiende el alcance del movimiento de recursos educativos abiertos a lo que se llama educación abierta. Pero volviendo sobre las licencias, la diferencia entre libre y abierto es una diferencia que en el movimiento de software libre y en el de cultura libre fue acordada después de una discusión bastante compleja en el año 2005, ¿no? Donde, bueno, de ahí sale esa definición de que, por ejemplo, hay solamente dos licencias Creative Commons que son estrictamente libres en el sentido que es libre la licencia GPL o cualquier licencia copyleft, ¿sí? Y eso tiene que ver con el equivalente a esas cuatro libertades del software libre en otro tipo de materiales y licenciamientos. Entonces, ahí es donde, si, por ejemplo, tanto en los repositorios de acceso abierto a la producción de investigación, como en un recurso educativo abierto, vos tenés que se utilizan licencias que no permiten usos comerciales, esas licencias no serían libres estrictamente, por lo tanto, ahí, digamos, está todavía la discusión respecto de si efectivamente estamos frente a un recurso que cumple con las condiciones o la definición del recurso educativo abierto, o, bueno, o es algo que se acerca, pero le falta, por ejemplo, otorgar esa libertad. Es una discusión media técnica, en un punto, digamos, en lo legal, porque a grandes rasgos el movimiento de recursos educativos abiertos a lo que apunta es, primero, a fortalecer a los docentes como autores de materiales, ¿no? Es decir, algo que por ahí en algunos niveles educativos no existe una identidad, digamos, quizás objetivada claramente entre los docentes como productores y autores de sus propios materiales, o bien remixadores, ¿no?, remezcladores de las producciones de otros, pero donde esa nueva producción igualmente sigue siendo una obra nueva y que está respondiendo a las necesidades que ha detectado ese profesional, ¿no? Y por otro lado, lo que te decía hace un minuto, ¿no?, los recursos educativos abiertos también, además de señalar sobre la cuestión legal, de la forma en que accedemos a los materiales, las formas en que necesitamos apropiarnos los docentes de esos materiales para cumplir con las necesidades, los requerimientos de nuestros grupos de estudiantes, también apunta a repensar las prácticas en relación a las mediaciones que nosotros les proponemos a los estudiantes para aprender, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, aparece con más fuerza la noción de construcción colectiva, construcción colaborativa de conocimiento, ¿no?, que requiere de estas libertades, ¿no?, requiere que yo sepa cómo está hecho algo, ¿no?, que acceda al código fuente, que tenga el permiso para hacer las modificaciones, es decir, que si hago, si estudio el código y quiero modificarlo, pueda hacerlo, y en realidad pueda publicarlo, ¿no?, porque el problema es justamente esa salida pública, y que además, en el caso de aquellos recursos que tienen una licencia que se considera libre, cuando uno publica esos materiales para que otros los puedan conocer, estudiar y usar de referencia para sus propias obras derivadas, sus propios remixes, lo pueda hacer también de forma legal, es decir, que eso esté permitido, ¿no? Y contribuye a ese ciclo de mejoramiento, por lo menos de comentario más amplio de un material que a lo mejor surgió en el conjunto de un grupo acotado, pero que tiene utilidad más general, ¿no? Por ahí el tema es que, de Argentina en particular, de Latinoamérica, si se quiere, es el hecho de que estamos muy acostumbrados a la piratería y al uso de los recursos sin saber que, por ejemplo, una fotocopia es ilegal, básicamente, o sea, digo... Claro, sí, esa es una parte muy importante del problema y del desafío específico que supone trabajar con REA en Latinoamérica y en Argentina con algunas particularidades. Por un lado, por esto que vos decís, que, digamos, nosotros tenemos una legislación muy restrictiva en términos de, digamos, una legislación que tiene muy poquitas excepciones educativas, entre las cuales no están lo que la mayor parte de los docentes hacemos más o menos a diario, que es usar copias no autorizadas por sus titulares de derechos, digamos, por sus autores o por las editoriales, pero al mismo tiempo, como existe una cultura instalada respecto de que es la forma en que se accede a los materiales de estudio y existen muy pocos controles, es difícil discutir sobre eso porque parece una discusión innecesaria, ¿no? O sea, parece una discusión sobre un problema, como que de algún modo uno está inventando un problema donde ese problema no está, ¿sí? Y por otro lado, respecto de la remezcla de recursos por parte de los docentes, probablemente esa simplicidad en el acceso a los materiales de terceros no contribuye tampoco a enfrentarse con la necesidad de generar materiales propios, ¿no? Precisamente porque es bastante simple acceder a casi cualquier cosa que en otros contextos tendría costos muy altos para el docente, para los estudiantes, tendría muchas más limitaciones en términos incluso de editabilidad o de interoperabilidad, ¿no? O sea, nosotros, por esta laxitud que tiene la aplicación de la normativa legal vigente, accedemos a cosas, bueno, incluso en formatos editables a veces, ¿no? Que nos permiten jugar con eso y por ahí producir la variación o la modificación que requiere un determinado material. Pero de algún modo, esta realidad nuestra, respecto del acceso a los recursos educativos, ¿no? Es bastante distinta a la de otros países, ¿no? En donde, por eso yo te decía que la iniciativa de UNESCO de 2002 estaba en gran medida orientada a resolver el problema económico del acceso a los textos de estudio, ¿no? Que en otros lugares representan un costo muy alto que deja afuera puntualmente a estudiantes, sobre todo en el nivel superior, pero no solo. Bueno, es la crítica o comentario que hacía... Virginia Rodés. Con respecto a los REA como pensados muy desde una cosmovisión de países de primer mundo, donde de repente ellos sí tienen que prestarle mucha atención a las licencias a la hora de distribuir contenido y bueno. Bueno, es algo que nosotros venimos trabajando bastante en los proyectos de investigación en los que estamos, justamente porque las diferencias de contexto hacen que también ciertas iniciativas repercutan de forma muy diferente en los grupos, digamos, a los que están destinados, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos en Argentina y en algunos países de Latinoamérica también una tradición muy larga de educación pública, gratuita, ¿sí? Que también forma parte de ese contexto en el cual el acceso al material educativo nunca va a poder ser una condición de exclusión, ¿sí? Fundamentalmente porque si no lo es algo mucho más estructural como el pago de una cuota o de una matrícula que, bueno, que literalmente deja afuera estudiantes, lo de los recursos educativos es definitivamente más simple de resolver. Pero, al mismo tiempo, siendo incluso así el contexto, nosotros no tenemos excepciones en las cuales algunos usos que son realmente imprescindibles estén incluidos, ¿no? La, por ejemplo, la excepción para personas con discapacidad en la legislación argentina está parcialmente representada en un artículo que se introdujo recién en el 2007, ¿sí? Principalmente para personas no videntes. Eso significa que antes de ese momento... Traducir una biblioteca... Traducir una biblioteca ilegal. Claro, las bibliotecas que necesitaban portar, digamos, contenidos que tenían legalmente para hacerlos accesibles a sus estudiantes invidentes, por ejemplo, estaban cometiendo un delito, ¿no? Bueno, eso ya no es así, pero de todas maneras hay algunas de esas adaptaciones que todavía siguen siendo... Sí, y también es cierto que si bien todos copiamos, por decirlo de alguna manera, y todos rompemos la ley, la ley sigue estando, digo, lo que le pasó a Potel, Horacio, Horacio Potel. Horacio Potel, sí. Que le cayeron con toda la demanda del mundo para usarlo como cabeza de turco porque distribuía contenido de libros de Nietzsche. Sí. En un blog, sí. Sí, de Rida y de Heidegger, porque Nietzsche ya está en dominio público, pero sí, digamos, era Horacio Potel un docente universitario de filosofía que recibe una demanda en el 2009 de la Cámara Argentina del Libro, a pedido de la Embajada de Francia, y, digamos, como intermediación de las editoriales que tenían los derechos de Derrida, paradójicamente. Paradójicamente. Y, bueno, finalmente eso se resolvió favorablemente para Horacio en aquel momento, pero el caso fue de algún modo un hito que aglutinó a varios movimientos o grupos de cultura libre que en Argentina estaban dispersos en torno a esa problemática, porque, bueno, era realmente lo que había hecho Potel era disponibilizar material que estaba descatalogado, que nunca había sido traducido al español, bueno, o sea, era, y, bueno, y claramente no había fin de lucro en su acción, él lo había empezado a hacer para sus estudiantes, pero como estaba en un sitio público tenía muchas visitas, y, bueno, representó un momento, digamos, un desafío complejo que hizo que mucha gente tomara noción de precisamente lo que dice la ley, ¿no?, independientemente que no se condiga con lo que hacemos cotidianamente en muchas instituciones de nivel superior respecto de los materiales de estudio. Pues, ¿sabes qué? Vos hablabas hace un rato sobre formatos, y yo quería que charláramos brevemente sobre los formatos SCORM, como una herramienta que vamos a usar en el seminario para la creación de recursos educativos abiertos. Vos alguna vez me diste algunas recomendaciones, que no sé si vamos a hacer tiempo como para decir cómo crear un objeto SCORM, pero sí haría bueno que hables un poco de qué son y de la herramienta Excel Learning. Me parece que es interesante pensar también que cuando hablamos de paradigma tecnológico libre, la idea es pensar todas las partes que componen, por ejemplo, un recurso educativo abierto, o cualquiera de los elementos que están integrados en ese paradigma, como un elemento que depende de otros, ¿sí?, que también pueden ser libres o privativos, ¿no? En el caso de los recursos educativos abiertos, una cuestión es el contenido, es decir, lo que convierte un recurso educativo abierto en tal es que su contenido, la obra autoral del docente autor, en este caso, esté licenciado bajo una licencia que permita copia y modificación. Ahora, me parece interesante extender esa pregunta a las herramientas con las cuales el recurso es producido, porque la herramienta también tiene otros elementos que hacen a esa filosofía general que tiene que ver con la apertura en educación, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la interoperabilidad de los formatos, ¿no? Si yo utilizo una herramienta que no es libre, muy probablemente voy a utilizar un formato que me va a dejar cautivo de esa herramienta y de sus actualizaciones, modificaciones de condiciones, eventual pago de una matrícula, de una licencia. Desaparición de la empresa. O desaparición sin mayor retrocompatibilidad garantizada, ¿no? Una serie de cuestiones que lamentablemente en algunos casos forman parte de tristes historias de docentes que se pusieron a hacer un material educativo al que le pusieron muchísimo tiempo, energía y que durante un tiempo le sirvió, pero que después les quedó atrapado en alguna plataforma que ya no se usa más o de una institución en la que ya no están más, ¿sí? Y que de algún modo no pudieron sacarlo, ¿no? Sino con un esfuerzo que en general no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Entonces... El material educativo está hecho con flash y está desapareciendo. Un ejemplo paradigmático, justamente, ¿no? Además de que remixarlo es prácticamente imposible porque, digamos, Flash no es una herramienta que favorezca la apropiación a nivel docente-autor, ¿no? Que eso es una de las cosas que hace Excel Learning, por ejemplo, que es una herramienta muy simple. Excel Learning es un editor HTML de tipo WYSIWYG, digamos, de tipo visual, pero que está orientado específicamente al usuario docente, es decir, alguien que no va a editar código o lo va a editar en escasa medida, lo puede hacer, pero si no quiere puede seguir andando y produciendo su material sin tener obligadamente que hacerlo, y que me permite portar ese contenido que yo genero, esa obra que yo genero dentro de este programa, hacia distintos tipos de condiciones, donde quizás la opción más determinante, que a veces es la que condiciona muchas de las decisiones de los profes sobre la producción de materiales, tiene que ver con tener internet o no tener internet, ¿no? Esa es una decisión que en muchas herramientas, sobre todo las que necesitan internet, yo tomo, digamos, en el momento que empiezo a trabajar en el recurso educativo abierto, y si en el futuro no tengo internet, que es algo que en muchos niveles educativos pasa con muchísima frecuencia todavía, de repente ese material me queda inusable, ¿no? Es decir, inaccesible, porque no tengo internet en la escuela, no tengo internet en la casa de los estudiantes, donde podría ser consultado, Entonces, lo que me permite Excel Learning es que yo manejo un solo contenido y lo porto, ¿no? Lo llevo hacia distintos formatos que pueden ser con conectividad o sin conectividad. Y el formato por excelencia, digamos, para trabajar con conectividad es el SCORM, ¿no? Que es un formato que las aulas virtuales, como Moodle o como Educativa, en el caso de los institutos de formación superior, van a soportar, y lo que va a generar es el despliegue de mi sitio en HTML con una serie de funcionalidades ya predeterminadas, una navegación ya hecha, bueno, una serie de cuestiones que son las... Porque uno tiene que concentrar en el contenido y no en los formatos y la migración de cosas. Sí. Por supuesto, como todo ese tipo de herramientas, que son herramientas, digamos, con un perfil de destinatario muy acotado, son también herramientas limitadas. O sea, no voy a poder hacer a nivel diseño cualquier cosa que se me ocurra, pero, bueno, tampoco es el objetivo de una herramienta de ese tipo. Justamente al revés, la intención es facilitar la producción a aquellos que no quieren invertir parte de su energía orientada a la producción de recursos ecuativos en cuestiones de programación o incluso de diseño, ¿no? Entonces, bueno, el formato de SCORM es el que de algún modo me resolvería... Hay muchos editores de SCORM, Excel Learning es un editor de código abierto que es una herramienta que de algún modo es afín a este paradigma. Permite ir cerrando el círculo de contenido, pero también de herramientas abiertas para... Exactamente, ¿no? Y que obviamente va a dialogar en general mejor también con formatos libres, con aulas virtuales libres, ¿no? Como puede ser el caso de Moodle, ¿sí? ¿Por qué? Por las razones técnicas que conocemos, ¿no? Porque sus especificaciones están abiertas, porque los desarrolladores constituyen comunidades que dialogan entre ellos y cuando una funcionalidad no está desarrollada, se ponen a hacerla si es necesaria para conseguir un objetivo que a lo mejor no tiene interés comercial, pero sí tiene valor comunitario. Exacto. Bueno, Lila, la verdad es que está muy buena la charla. Te agradezco un montón haberte destinado un poco de tu tiempo para esto. Muchísimas gracias por participar. No, por nada. Muchísimas gracias a vos, Valen. ¡Suscríbete al canal! Sí, estadounidense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!